De Argentina nos vamos directamente a Ecuador. César García Vélez nos contacta y nos tiene la noticia. Adelante, César. ¿Qué tal, Andy? Estamos ubicados en la avenida Naciones Unidas y Amazonas para evaluar y mostrarles cómo está hasta ahora la ciudad capital de los ecuatorianos después de este blackout, un apagón generalizado a nivel nacional que no se había producido durante los últimos 10 años. Sobre todo, habíamos tenido cortes energéticos prolongados por el estiaje, pero no de forma simultánea y en la medida en la que la hemos presenciado acá en el Ecuador. Te voy a mostrar un poco de cómo se encuentran estas arterias viales. Como tú ves, ya tenemos energía eléctrica, al menos aquí en Quito. Sabemos que los reportes nos dan cuenta de que en la mayoría del país así se encuentra la ciudad. Hay ya semáforos que están dando vialidad. También la presencia de agentes de tránsito que están colaborando en este sentido. La gente sigue retornando hacia sus domicilios. Pero obviamente en Guayaquil sabemos que hay sectores en donde aún no hay energía eléctrica. En este momento sabemos que se estaría iniciando la rueda de prensa del ministro Roberto Luque para conocer los detalles de por qué se generó este corte eléctrico. El ministro lo que había dicho hasta último momento es que fue una falla en una de las líneas de conexión eléctrica la que produjo un efecto en cascada, como se conoce técnicamente, que provocó este desperfecto. Se sabe que esto sucedió en la conexión eléctrica Taday-Soray, que es parte del anillo de 230 mil voltios que conecta todo el territorio nacional. De allí que la salida de la operación se produjo como efecto cascada o también conocido como blackout. Algunas cosas importantes que mencionar a esta hora acá en la capital de los ecuatorianos. Por una parte el metro de Quito, que es el principal medio de transporte que cruza la ciudad de forma integral, aún permanece cerrado. Imágenes que corrieron por redes sociales describían a las personas que quedaron atrapadas en el interior del túnel del metro, que tuvieron que a pie salir y a oscuras de este sitio. Por ello es que mientras no se restablezca el servicio y haya una intermitencia, por cuestiones de seguridad se ha resuelto no abrirlo. Además, paralelamente, el Ministerio de Educación explicó que se tomó la decisión de suspender totalmente las clases en la jornada nocturna acá a nivel nacional. Y también tenemos reportes que las empresas distribuidoras de agua potable en la ciudad de Guayaquil señalaron que va a haber problemas en el suministro también de agua potable. Como ustedes observan, los buses son los que en este momento están ayudando a aplacar la necesidad de las personas que tienen que llegar hacia diferentes destinos. Vamos caminando hacia la parada de bus para conversar con la gente y mientras tanto, si tienes alguna inquietud, Andy, podemos irte absolviendo. Claro, mi inquietud en este caso está basada en el sitio y la hora en la que el Ministro de Energía encargado, Roberto Luque, dará las palabras y la explicación a esta circunstancia. ¿Estamos con una hora específica o puede ser en cualquier momento? Sí, la convocatoria había sido realizada para las 17 horas con 30, hora local ecuatoriana. Tenemos un retraso ya aproximado de casi una hora desde que se señaló que se iba a dar el anuncio. No sabemos entonces a qué hora va a realizarse el pronunciamiento del ministro con la explicación. Esto ha generado también mucha incertidumbre. Se han reportado en las redes sociales muchas personas que han dicho que quieren saber si se va a recobrar la electricidad. Pues en muchos negocios están imposibilitados de continuar funcionando. Pero esto principalmente sabemos que se está reportando en la ciudad de Guayaquil. Mira tú, muchos de los usuarios del transporte que no han podido tomar el metro están volcados hacia las diferentes estaciones paradas de buses para poder desplazarse hacia sus destinos. En un día muy complicado para la ciudad capital, vimos caotizado el servicio de transporte en varios sectores. La gente tuvo que ayudar a dar tránsito ante la poca cantidad de agentes de tránsito que salieron a las calles para tratar de ayudar a que no se caotice la ciudad capital. Es un ambiente atípico el que vivimos ahora acá en Quito. Caballero, buenas noches. Una pregunta, ¿desde qué hora se está esperando usted el bus? Hace unos cinco minutos nada más. ¿El metro sigue cerrado? Sí, sigue cerrado. ¿Usted hacia dónde se desplaza, sur o norte? A sur, sur. ¿En dónde le tomó a las 13 horas el corte? No, yo estaba en mi trabajo todavía. ¿Estaba en su trabajo? ¿Y ahí tenían planta? Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias. La impresión de uno de los usuarios del bus que está esperando que venga una de las unidades de transporte. También sabemos que esto no corresponde a un tema de estiajes, un tema técnico que se ha producido. Y la gente sigue esperando. Mi señora, ¿hacia dónde se desplaza usted sur o norte? Al norte. Al norte, esperando bus, no hay metro. No, aquí no hay metro. El bus, este bus que es bien malo, pésimamente del servicio. ¿Y el momento que se fue la luz, en dónde estaba usted? Estaba yendo al metro, pero ya no nos dejaron pasar. ¿Ya no le dejaron pasar? No, no. ¿Le informaron si iban a retomar el servicio? No, creo que no sabían. No sabían. No. Gracias, muy gentil. Ahí tienen algunas reacciones, Andy, de lo que ha significado esto. Además de que hay intermitencia en el servicio telefónico. Muchos de nosotros hemos tratado de ingresar a las distintas páginas y formarnos. También hay problemas ahí. El servicio de rentas internas lo propio suspendió las actividades porque en realidad todo se colapsa cuando una situación de esta envergadura ocurre. Señora, ¿hacia dónde se desplaza? A Calderón. A Calderón. ¿Los buses es lo que nos queda en ese momento ante el metro que no está funcionando? No, no lo sabía, no sabía de qué. ¿Usted estaba trabajando, estaba haciendo alguna actividad al momento que se fue la luz? Ah, sí, estábamos trabajando. ¿Y en el trabajo había planta eléctrica? Sí, enseguida se conectó la planta eléctrica. Sí. De nada. Ahí están ustedes viendo, pues, familias que normalmente a esta hora están retornando a sus domicilios. Tenemos también lluvia a esta hora acá en Quito, lo cual también es un ingrediente adicional para que se complique la situación del tráfico. Dime, Andy. No, y que justamente mientras estábamos tratando de actualizar toda la información por acá, nosotros también echábamos un vistazo a lo que decían algunos internautas, especialmente a través de la red social X, después del comunicado de Roberto Luque, el ministro. Y pues había gente que decía, si llueve no hay luz, y si no llueve tampoco hay luz. Y en este caso también se hace paradójico, ¿no? Pensar que la lluvia ayudaría, ayudaría a que la situación de la luz se acomodara finalmente. Lo que sí es cierto es que hoy no está ayudando a las personas que están allí en espera. Y que tal cual como yo te lo preguntaba en un inicio, esto sería el escenario con el que nos encontraríamos más tarde. Deja de funcionar el ministro, se colapsan entonces las estaciones de bus allí en Ecuador. Así es, y mucho tiempo el que se ha tardado para poder informar. Entendemos que el corte, el apagón general, se produjo a partir de las 13 horas, 13 horas con 15, 15 horas, perdón, 15 horas con 15 del Ecuador. Y hasta el momento no hay información oficial de cuál fue el motivo de esta falla que sufrió esta línea de tendido eléctrico. Pero antes jamás había ocurrido esta situación, al menos en la magnitud que hemos presenciado acá. Y esto evidentemente genera malestar entre la población. Una población que ya soportó meses atrás apagones derivados del estiaje. Sabemos que producto del mal temporal, las intensas lluvias que han golpeado a gran parte del país, sobre todo en la Sierra Oriental, se colapsó la central eléctrica del Agoyán y también Coca-Cola Sinclair, que es la principal fuente de electricidad que tiene el país, generando aproximadamente 1.500 megavatios por los sedimentos. Pero esto no tiene nada que ver con eso, se entiende que la primera comunicación que transmitió fue que hubo esta falla en esta central que te había mencionado, pero no sabemos de momento cuáles son los motivos. A la espera de lo que va a ser el anuncio, para que nosotros podamos informarle al resto de la región por qué pasó esto acá en el Ecuador, con estas imágenes que dan la vuelta a gran parte del mundo, la gente colapsada en las calles, los usuarios del metro de Quito caminando en el interior de los túneles y también personas atrapadas en ascensores, esto en Durán, y los distintos reportes de emergencias que han tenido lugar y que han extremado la labor de los distintos municipios que tratan de ayudar a las personas a que se desplacen de forma segura hacia sus destinos finales. Así están las cosas acá en el Ecuador en lo que ha sido este blackout que ustedes lo han visto a través de la señal de The News. César, ya para ir cerrando y volver a conectar contigo enseguida, ¿cómo está la situación con la Internet? Esta es otra situación que cuando hace este tipo de apagones afecta, por supuesto, a la telefonía móvil. ¿Ha sido intermitente? ¿Qué es lo que se escucha al respecto? Bien, creo César no tiene retorno allí. Mientras tanto, con el contacto nuevamente con César, esto es lo que sucede con las personas que quedaron allí baradas, barra atrapadas en el metro subte de allí de Ecuador cuando hubo este apagón a las 15 y 13 minutos aproximadamente y que desde entonces ha sido un caos porque cayó de manera escalonada, a manera de cascada y no hay una respuesta oficial todavía. Es decir, estamos a la espera de que Roberto Luque, el ministro de Energía encargado, pueda dar una explicación y ver cómo se pinta el escenario para más tarde y para los próximos días en medio de este apagón nacional en Ecuador. Seguimos allí en contacto con César García Vélez desde la calle que nos muestra cómo está un Ecuador a oscuras, pero que paulatinamente recupera la electricidad. Vamos a seguir acá en Dinio Central.